Hola a los que apoyamos el trabajo local de nuestra gente en la tierra, porque ahora lo harán a más de 36 mil pies de altura. Reunimos la gastronomía con la magia de la cultura colombiana, la belleza y el bienestar, para que todos ustedes se lleven un pedazo de esta tierra en su paladar, en su piel y en su corazón. Demosle la bienvenida a la experiencia Business Class, que desde el 15 de diciembre estará con Álvaro Clavijo, uno de los 35 chefs más influyentes del planeta, quien nos deleitará con su estilo alucinante. Al Loto del Sur, que con sus poderosas formulaciones, transformará tu ritual de belleza en una experiencia extraordinaria, usando todo el poder de las plantas de Latinoamérica. Y a Mola Sasa, que con sus estuches inspirados en el arte de las mujeres indígenas, demostrarán que Colombia es única, como todos nosotros. Alístense y abrochen sus cinturones, porque lo que viene será espectacular. Y lo mejor, en el cielo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!